Sí, muy bien y buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Están bien? Sí, están bien. Sí, feliz miércoles, happy Wednesday, feliz miércoles. Bueno, hoy vamos a practicar. Tenemos práctica más con era versus fue por lo general, pero vamos a practicar con mucho, con mucho en el pasado. Y vamos a empezar y voy a tomar sus preguntas del vídeo de la chica que fue a Whole Foods. Sí, para revisar, para revisar tu checkout, para revisar la cantidad y el precio de la comida disponible en Whole Foods, que es un, es un supermercado muy popular en Estados Unidos. Tiene una víncula, it's got a link, tiene una víncula con Amazon, ¿verdad? Sí, está en la misma compañía que la compañía de Amazon en general. Pero antes de hacer todo eso, antes, antes de hacer todo eso, vamos a tener un ejercicio de escucha, un ejercicio de calentar, un ejercicio de calentar, un ejercicio de calentar con un vídeo que se trata de, se trata de la comida en términos muy generales, muy generales. Y va a, ustedes van a oír mucho del pasado, you're going to hear a lot of the past, but you'll hear it mixed, yeah? You will hear it mixed with presente pasado, todo eso. I will leave the subtitles on for you, okay? Although they go at a slightly slower speed, but, okay, vale. And of course, you'll get the link for this later if you want to listen to it a second time. ¿Pueden oírla? Can you hear her? No. No, okay, momentito, otra vez. Sometimes there's hiccups and I need to do it twice. Y no sé por qué. ¿Por qué es así? Why is it like that? Es un misterio. Es un misterio de la vida. Pa, pa, pa. Una vez más. Una vez más. Okay, mejor, better? ¿Pueden verla? Okay, let's see if you can hear her. Vial extra como ejercicios de vocabulario y gramática. La pueden oír. Únete a nuestra membresía. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar a la dinámica de preguntas y respuestas. Recuerden que ustedes pueden escribir en los comentarios las respuestas a estas preguntas. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la comida. ¿Están listos? ¡Listos! ¿Quién empieza? Yo. Y la primera pregunta dice Cuenta alguna vez que comiste algo y te cayó mal. Ah, did you eat something once and it made you sick? Que te cayó mal, which fell badly on you. So, did you eat something once that didn't sit well with you? Así. Te cayó mal, literalmente, it fell badly on you. Así es. Bueno, la última vez que puedo recordar, comí una carne de res. ¿Qué carne de res? ¿Saben qué es carne de res? Yo no sé. Carne es... Carne de res es beef. Sí, o beef. Beef, sí. Específicamente carne de res indica beef. Que no es puerco, no es pollo. Que tenía una salsita hecha con mayonesa y chipotle. Y recuerdo que ese día sufrí mucho en la noche y desde ahí procuro ya no comer cosas tan grasosas. Ah, ok. Vale. Por la salsa. Sí, no le cayó bien. The sauce did not sit well with her. Sí. No le cayó bien la salsa con la carne de res. Y procuro ya no comer cosas tan grasosas. I try not to eat such fatty things anymore. Ya no. Not anymore. Sí, aquí un grupo muy pequeño de palabras. Ya no. Not anymore. Ya no. Not anymore. ¿Ustedes alguna experiencia? Yo recuerdo una vez que comí salmón y me puse muy mal. Ah, comí salmón y me puse muy mal. I ate salmon and I, uh, me puse muy mal. Ponerse con, ponerse con una descripción, poner con como adverbio o adjetivo quiere decir get. Y aquí, eh, usa, usa la forma de ponerse en pretérito. Así que me puse muy mal. I, I got sick. Y el uso del pretérito aquí me puse muy mal. Indica que fue algo muy rápido. Que empezó rápidamente la sensación de sentirse mal. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Comité toda la noche y ahí me di cuenta que soy alérgico. Ah, me di cuenta. I realized it hit me. Pretérito también. ¿Me di cuenta de qué? ¿Me di cuenta de qué soy alérgico? I realized I'm allergic. Al salmón. Oh. ¿Eres alérgico? Uh-huh. Wow. Qué triste porque es muy rico. Sí. Es muy rico. How sad, because it's really tasty. Muy bien. Yo no, no tengo, ahora sí que ningún recuerdo, pero los mariscos son algo delicados. Ah, los mariscos son algo delicados. Seafood is a delicate thing. It's a, yeah, it's a touchy thing, right? You can have problems with seafood. And there, because she's talking about all seafoods in general, right? Shellfish and fish and all, all meats that come from the sea. Los mariscos. She uses it as los mariscos. En inglés decimos solamente seafood or fish, pero los mariscos. Para la categoría en general, tenemos que usar en español la palabra the, los mariscos. Así que hay que tener mucho cuidado con los mariscos. You gotta be really careful with seafood. Que sean lo más fresco. Ah, que sean lo más fresco posible. You have to be careful with seafood that it should be, it ought to be, but we don't know if it always will be, yeah? That it may always be the freshest possible. Lo más fresco posible, lo más fresco, the freshest. Posibles. Bueno, siguiente pregunta dice, ¿hay alguna comida que no comías de niño que ahora sí comes? Was there some food that you didn't used to eat as a kid, but you do eat it now? But you do eat it now. And the way we say, but you do, is, ahora sí, now you do. Ahora sí here doesn't mean, yeah, now yes. It means, now you do. Ahora sí comes. Now you do. Sí. Antes no me gustaba el aguacate ni el camarón. Ah, aguacate, avocado, sí. Camarón, camarón son shrimp. Simp, sí. And notice, again, here's another instance where we have to use the, the word. No me gusta o no me gustaba. Aquí, ella estaba hablando en el pasado. No me gustaba el aguacate ni el camarón. Ah, el aguacate. I didn't like avocado, pero en español, the avocado es apropiado. Con gustar, with gustar. Gustar, whether it's in present or past, it always indicates, you know, I liked, or in this case, I didn't like, a category of foods. Okay, and because we're talking about this as a category, whereas English, always with the idea of like, you know, I don't like fish, I don't like this, I don't like that. For the general category of fish, it's always just fish, never the fish. Pero en español, con gustar, with gustar, you really do need to use the article, el, la, los o las. Yes, okay, it sounds odd to them, they will understand you if you forget to use it, okay, from the English blip in your brain, but it will sound odd to them to omit the word el, el aguacate, el camarón, with that verb gustar, okay. Always when we talk about a category with gustar, we need to have that. Y hoy en día es mi comida favorita. Yo también, el aguacate. De niño no me gustaba y ahora me encanta el guacamole. Sí, igual que ustedes, las verduras de niña no me gustaban para nada. Ah, las verduras de niña, veggies as a kid, de niña as a kid, no me gustaban. I didn't like veggies as a kid. Para nada, not at all. Ahora, como verduras de todo. Siguiente. La pregunta dice, ¿con qué frecuencia sales a comer? How often do you go out to eat? ¿A dónde sueles ir? Where do you usually go? And the sueles ir is usually with the activity. Usually go. Sueles ir. Where do you usually go? ¿Con quién vas normalmente? Who do you usually go with? Me gusta mucho ir a comprar elotes. Entonces, bueno, voy a elotes. ¿Qué son elotes? ¿Saben ustedes qué son elotes? Corn. Corn, yeah. But, of course, it's fixed kind of a... Well, no. Often I think you just use the end of the cob to grab it. It's often roasted. It's often spiced up. If you get it out of, como comida callejera, if you get it as street food, you know, it's not just corn on the cob with nothing on it, ¿sí? Mi mamá también disfruta mucho ir, mis amigas, de vez en cuando con mis hermanos, pero también me gusta ir sola, la verdad. ¿Ustedes? Yo disfruto mucho salir a comer porque es un buen pretexto para ver a mis amigos. Ah, I enjoy going out to eat because it's a good pretext. It's a good excuse to see my friends. Y disfruto, I enjoy. Disfruto. Para ver a mis papás, para ver a alguien y compartir los alimentos. Yo disfruto mucho comer fuera los fines de semana. Y la mayoría de las veces voy a las plazas comerciales y ahí hay restaurantes y comemos ahí. Hay muchas opciones en los centros comerciales. Sí. Eso es cierto. ¿Quién sigue? Me toca a mí. Ah, me toca a mí. Me toca a mí. My turn. Literally, it touches me. But any time it's my turn, whether it's for fun or not for fun. Me toca a mí lavar los platos. My turn to wash the dishes. It doesn't have to be a fun thing. Okay. Me toca a mí. My turn. Dice, ¿cuántas comidas comes al día? Ah, and here they're not saying how many foods do you eat every day. Ah, per day. Al día. Perdón. Al día. Por, ah, per day. Here they're using comidas to say meals. Okay. Ah, so this is one of those times when comida has more than one way it's used. In this context, how many meals do you eat per day? And the per day is al día. Okay. Vale. ¿A qué hora normalmente comes? El desayuno, el almuerzo y la cena. Bueno, aquí en México es muy común que tengamos tres comidas. It's very common that we have and that tengamos has to be subjuntivo because it's es común que, es común que, es with an adjective and que, we can combine many, many adjectives with es. Es normal que, es importante que, es necesario que, all right, so whenever we have that structure of es and a little descriptor word and then que and that que is important, we need to have a subjunctive and that's why it looks like the funny form of tengamos. It's, it truly isn't funny, it's just subjunctive and that's because these impersonal expressions, es with a descriptor and que, is called an impersonal, impersonal structure and the impersonal structures require that you use subjunctive. Es muy común que tengamos tres comidas. It's very common that we have three meals. Okay. El desayuno, la comida y la cena. And look at what he did. El desayuno, la comida y la cena. Momento. Desayuno, breakfast. La comida. Is what you learned is almuerzo. Both in Mexico, Latin America and Spain, everywhere in the Spanish-speaking world. What I know, you learned el almuerzo to mean lunch, but la comida is often used instead of saying el almuerzo. And here, la comida doesn't mean just food or just a meal. Here, la comida is used to talk about the principle, the main meal, the heaviest meal of the day. Okay. The one that will have the most courses. The one that will have the biggest punch, you know, if you will. The biggest meal of the day tends to be la comida or what we in the Estados Unidos think of as el almuerzo. So, when he says el desayuno, la comida y la cena, he's talking about breakfast, lunch. Here, comida means not food, not meal, but lunch and dinner. But lunch is their main meal. Hay quien le llama al desayuno, almuerzo también, o hay quienes hacen cuatro comidas, pero lo más común es hacer tres comidas. Y la comida es la comida más importante. La comida. Lunch is the most important meal. And he's got to put comida on twice. Lunch is the most important meal. La de en medio. The one in the middle. The one in the afternoon. Entonces, creo que es lo más común, ¿no? Y comemos, a diferencia de otros países, más temprano la comida, como a las, bueno, en mi caso, como a las tres de la tarde. Ah, the main meal of the day is like three o'clock. A las tres. Dos también. A la una, a las dos, a las tres. Y suelo cenar bastante tarde. Después, and I usually eat dinner, suelo cenar, I usually eat dinner pretty late, bastante tarde, quite late, pretty late. Desde las nueve de la noche, más o menos. ¿Y a qué hora desayunan? Yo temprano, como a las ocho y media, nueve. Ocho y media, nueve. Temprano, ocho y media. Que para nosotros no es tan temprano, pero para ellos sí. Bebe, desayuno. ¿Ustedes? También varía un poco de lo que vaya a ser en mi día, pero también. Depends a little bit on whatever is gonna happen in my day. Ooh, mi esposo es tornona, my husband's sneezing. A las ocho, más o menos. ¿Tú, Juan? Yo desayuno casi inmediatamente que me levanto, entonces como a las nueve, nueve de la mañana. Bueno, inmediatamente que me levanto, right as soon as I get up, nine. Que para nosotros, otra vez, es algo muy, es tarde, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pero para ellos no. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Next question. Dice, todas las culturas comemos cosas diferentes. All cultures eat different stuff. ¿Qué es lo más raro que has comido para... Ah, what is the oddest thing, the weirdest thing? Lo más raro. I'm gonna back that up a little bit so you can see that lo. Lo más raro. The weirdest. The strangest. ¿Sí? ¿Qué has comido? And notice, he's got that as, has comido. There's your present. Perfect. Has comido. And he's using this, or this question is used in the have you ever context. The strangest thing you've ever eaten, that you have eaten. Ok. Have eaten. Has, is la forma de tú. ¿Sí? Has comido. Have eaten. And I have eaten would be he comido. We have eaten would be hemos comido. They have eaten han comido. One talking about one person, ha comido. But it'll be spelled H-A-H-A. Ha comido. All right. So that's how you'll hear ha. And you may even think that the ah is just that letter A by itself. But ah could be H-A. So, cuidado. ¿Sí? La H no suena. The H has no sound. So, lo más raro que has comido. ¿Qué has comido para ti? Lo más raro que he comido son los caracoles. Caracoles, caracoles. Oh, caracoles son snail. Yeah, snail. Sí, sabes, Carolyn. Sí, snails. No me gustó mucho la textura y ni el sabor. Ah, no me gustó. And now she's talking about her reaction. Yeah. Así que es pretérito. So, she's not talking about used to like as a kid. But rather than I had it once. My reaction was que no. No me gustó mucho. Ah, la textura. The texture, ¿sí? Ni el sabor. Y sabor, the taste. ¿Ustedes? A mí me gusta mucho probar alimentos distintos. I like to taste different foods a lot. Y los insectos me encantan. Los insectos me encantan. Ah, ja, ja, ja. Sí, es común en la cultura mexicana. Ah, principalmente chapulines. Especialmente chapulines. Especialmente the little grasshopper thing. It's a thing. It's a thing. OK. Aquí en México, a mí me gusta preparar los chapulines, o también conocidos como saltamontes. Sí, saltamontes y chapulines son iguales. So, those are just two different words for grasshoppers, ¿sí? Chapulines, saltamontes. Creo que chapulines es más común en México. I think they use the term chapulín, especially when it's the eaten form for grasshoppers. que son como una especie de grillos que durante el verano abundan. Y a mí me gusta recolectarlos y cocinarlos. OK. Ah, me gusta recolectarlos. I like to gather them up. Wow. OK. Y cocinarlos and cook them. Durante el verano abundan. In the summer, they abound. And in English, you wouldn't tend to say they abound. You would probably say they are abundant. But know that rather than saying they are abundant, there's a verb, abundar, abundan. They are all over. OK. Esos me gustan. No son tan raros en México. Mucha gente los come al sur. Y también alguna vez probé unos gusanos rellenos del mismo relleno, pero guisado. Y estaban muy ricos. Dicen que... Sí, gusanos, worms. You know, everybody. Tequila. Tienen mucha proteína. Although, this is not the tequila. También están los escamoles, que son como huevos de hormiga. Huevos de hormiga. Wow. Ant eggs. Wow. OK. Entonces, también son muy deliciosos. Yo no podría comer gusanos, Juan. I could not eat worms, Juan. No podría. I couldn't. Yo lo más raro en cuanto a sensación fueron unas setas, pero parecían orejas. Ah, unas setas. Setas son mushrooms. Seta is one word for mushroom. You may hear a few different words for mushrooms, but this is a common one, setas. Que parecían orejas. Parecían, they seemed, they looked like, orejas. They looked like ears. So, they must have been some big sucker, big setas, mushrooms. OK. Pareciendo orejas. Oh. Un amigo bromeaba que eran orejas de perro. Y no. A friend was joking that they were dog ears. No podía con esa sensación. And I just could not deal with that idea. Aunque las setas me gustan, estas eran un tanto duras y la forma muy extraña. So, although I like mushrooms, and, oh, and here, she's got an introduction to our fue o era. Fue o era. Eran un tanto, un tanto duras. They were so hard. ¿Sí? They were so hard. Y la forma muy extraña. And a weird shape. Tuve que dejar de comer. I had to stop eating. Bueno, siguiente pregunta. Siguiente. La pregunta dice, ¿Qué palabras se usan para describir los sabores en español? ¿Pueden dar algunos ejemplos de sus comidas favoritas con cada sabor? Ah, aquí sabor es taste or flavor. And so they want a list of words that describe flavors of different types of food. Ejemplo, dulce, salado, etc. Puede ser amargo. Por ejemplo, el chocolate que es oscuro es un chocolate muy amargo. Ah, el chocolate que es oscuro. Dark chocolate is a very, what kind of chocolate? He did not use dulce. Amargo. Bitter. Bitter, sí. Amargo, bitter. Mucha gente le gusta, otra gente no. Many people like it, others not. También el café puede estar muy amargo. Some coffee is very bitter. A mí me gusta mucho el pollo en salsa agridulce. Ah, pollo en salsa agridulce. And that combines two flavors. Agridulce. Bittersweet, literally. So, sweet and sour. That idea of something being sweet and sour. The combination of those two is often called agridulce. Agridulce. ¿Qué otro? También los cítricos me gustan. Los cítricos. Que son agrios, como el kiwi. Agrios. A muchas personas no les gusta el kiwi. Dulce, salado. A mí me encantan los postres a mí. Me gustan. Ah, dulce, fácil, sweet, ¿no? Salado, fácil, salty. Mucho lo dulce. ¿Qué otro? Creo que estamos bien. Como el, por ejemplo, puede ser el mole, que es una comida que tiene diferentes sabores, que puede ser muy salado. Hay unos que son más dulces. She's talking about mole, which of course is a special sauce that you get in some Mexican foods. But moles are often made by very many, many different types of recipes for mole. So mole is a chocolate of spices, or is a sauce of spices and chocolate flavors. And she says that some are more salty in nature, some are sweeter in nature, and it depends on the recipe. Hay comidas típicas en México que puede variar la, bueno, el tipo de sabor dependiendo de la región. Claro. También otro es el picante. Puede estar muy picoso cuando tiene mucho chile. Entonces puede ser muy picoso. Sí. Y bueno, esos son algunos. Picante. Sí. Muy bien. Y última pregunta. Dice, ¿cuáles son otras formas de decir delicioso? Al probar una comida que no te gusta, ¿qué expresiones pueden decir en México? Bueno, podemos empezar con las que tiene que ver con alimentos que nos gustan, que se me ocurre que puede ser muy rico, muy delicioso, muy sabroso, sabroso, exquisito, ¿qué otro? Creo que ya dijiste todo, en realidad. I think you said them all. ¿Y para alimentos que no nos gustan? ¡Qué asco! Sí. ¡Guácala! 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 There are two words. My teenagers at a high school level used to learn these words in one of their chapters. ¡Qué asco! is literally like saying how gross. Uh, if you don't like something, guácala, same way. It's yuck. Guácala is the yuck word. But I would have to caution my teenagers, please, in a restaurant, if you try something and you really think it's gross, in a restaurant setting, or I would even say, really, if you're eating with a family, do not use the term guácala. Yeah. Jan, sabes, you know this, Jan. See, in a family setting or a restaurant setting where they have prepared this for you, you may truly think this is not your favorite thing in the world, or you just can't stand it. But just take a bite and set it aside. And don't say the word guácala, and don't say the word guácala, you know, that is for those terms of guácala or guácala are to be reserved for people you are close to, who, you know, maybe you're eating with and you're commenting on somebody else's food. Is it only food? Yeah, it would be taken as an insult to say this aloud in a restaurant. Or if, for example, you were eating a meal that somebody's abuelita had specially cooked, it would be considered really bad taste, meaning poor manners. Wildly, poor manners, to use the term guácala or guácala. But yeah, amongst friends, you're confiding, I can't stand this. That's okay then. Si, Mariana. It's only with food, though? Can you say something else is gross? The guácala could be used also for, oh, you know, that universal situation, you stop the guácala and use the restroom? Yeah. And it's disgusting? Yeah. Guácala is a great thing for it's disgusting regardless of the situation, even if it isn't food. Okay. Si, guácala. Oh, how disgusting. Si. Guácala, only in the food situation, but queasco can be used a lot for, you know, Fido did a disgusting thing and you sadly stepped in it. Yeah, we all live with those kind of situations. Yeah, that kind of thing. Yeah, queasco is okay for those that are not necessarily food related. Guácala. 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 Desagradable. Desagradable. Desagradable, there's a more presentable term that is less forceful than guácala. Bueno, esas son algunas de las formas que utilizamos aquí en México para referirnos a los alimentos que no nos gustan. ¿Y ustedes cómo se expresan de los alimentos en su idioma? Ok, bien. Eso es todo. That's it. Good little warm-up. Good little warm-up session. You heard a lot of past and present, everything mixed. Y aquí vamos a ver, adelante. I'll send you the link for that so you can listen to it again. It's a great thing to listen to more than once. This little video you had, a video on, fue versus era. Right? And the big general takeaway is, and by the way, this will come up in your, this topic of era versus fue will come up again in your listening comprehension. For this week. It'll be kind of a long thing to listen to, but it comes with subtitles. So I think you don't even have to turn those on. They just come up naturally, but it'll be a little bit faster paced. And you will hear some of that. And you will hear where some people even make mistakes. So using it, and they have a little cue in the video telling you, ooh, this person, the words you heard come out of their mouth was really incorrect. We're going to type in the subtitles what actually was correct. But despite the person making a mistake with fue versus era, there was no difficulty with the other person misunderstanding. Okay? So do know that while you may have some misgivings or your brain may do a temporary halt on do I use era or do I use fue, even if you make a mistake with it, somebody will understand you. But it is nice to get most of it right and to like, like, uh, get used to a pattern that is normal. So why do we have a problem with era y fue? The problem with era y fue is that they both are forms of ser. Los, dos, uh, uh, las dos formas son las dos formas en el pasado de ser. Okay? But ser is very irregular, both for preterite and for imperfecto. And imperfecto has hardly, it's only got three. Hay tres, hay tres. There are only three irregulars for, uh, imperfecto. Uh, so we go from, uh, words that don't even look like ser to fue, it was versus era, it was. But the big takeaway from that is that era is what you want to use most of the time, uh, to describe people or objects in the past. It was. Okay? Um, fue, the preterite form will be used a lot more for events. Uh, the meeting was boring. Si, la reunión fue muy aburrida, por ejemplo. Uh, la fiesta fue, uh, muy fantástica. Okay? So the takeaway is if it's an event that is water cooler talk at the office, probably, way, uh, will be the most natural choice. But if you're describing people in the past or describing objects or things, uh, in the past, era may be the better choice, will probably, in most instances, be the better choice. So where we do the flippy floppy is that, and, and where sometimes era and fue may flippy floppy is, uh, the speaker, if they're using fue, may be indicating a finality to that. Um, como por ejemplo, uh, mi abuelo fue, me abuelo, if my intent is to talk about grandpa in the sense that he is no longer with us. Si, abuelo fue carpintero, fue, o fue mecánico, he was a mechanic, normal. That is okay, an indication. Or, por ejemplo, para indicar un cambio, or to indicate a change, si, uh, mi abuelo, mi abuelo fue, uh, carpintero, uh, um, como joven, si, pero más tarde era mecánico. But later he was, he changed to becoming a mechanic. So it, it, fue could be substituted for something if you're indicating, if your intent is to indicate, uh, an end to that. Okay. But most of the time, even with professions, era is a little more, uh, a little more common. But do know there may be a gray area. And if somebody in that gray area strays into fue, then they're indicating finality, to something really having an end point. And that's the idea they want to leave you with, rather than used to be, somebody was and no longer is. Okay. So sometimes it'll just be, uh, a fine point for you to consider. Okay. Bien. Alguna pregunta. If you've got any question on that before we start with some speaking, do ask it. It's okay. Eventos. No? But normally, Marilyn, para eventos, usamos fue. Para eventos. Para decir, it was. It was. Normalmente, sí. Fue una boda muy bonita. Una boda, un accidente, una reunión. Ah, sí, ah, eh, sí. Okay. Un evento. To talk. El partido, a game. Oh, okay. El, el, you go to a baseball game, sí. El partido fue, fue muy divertido. It was really fun. Fue muy divertido. It was a fun game. Because, you know, again, think of it. It's a water cooler, uh, uh, thing, yeah. If you went into work and like, oh, hey, you go to that Diamondbacks game. Ah, sí. Fue genial. It was great. Fue genial. It was great. Because it was an event and now it's over and it's your water cooler talk. ¿Sí? Bien? Sí. Okay. Uh, otra pregunta. Any other question before we start? Oh, no. No. Okay. Adelante. Adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's take a look. Era versus fue. Both of them mean it was. And, of course, you may need a plural form. Eran. 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 Or. Fueron. Sí. Bien. Ejemplos para practicar y voy a engrandecer la pantalla un poquito aquí. Y, ah, bien. Para ver mejor. Ah, para, para poder, para que podamos ver sin gafas. So you can see it even without your glasses. Ah, y necesito, todavía necesito mis lentes porque tengo dos pantallas, dos pantallas y la otra está ya a la izquierda. Ah, ok. Ah, entonces, por ejemplo, sí. Ah, mi primer carro fue. My first car was. If you're just IDing what your car was, but you want to really say you don't have that anymore and your intent is, I don't have that. It was long ago. It's long past. But then you also want to describe what it was like. Sí. You might flip from fue to era. Ok. Un ejemplo aquí. Mi primer carro fue y era. And it was. Oh, tengo que decirles. Mi primer carro. Mi primer carro fue un Oldsmobile Cutlass. Ooh. En los años, ah, sí, en los años 70, en los años 70. Y era de color naranja, más o menos, como una calabaza, like a pumpkin, como una calabaza. Era de color naranja y era un carro bastante larga de los años 70, ¿no? Ok. Ok. Ustedes. Mi primer carro fue. ¿Quién tiene una idea? Ah, Jan. Mi primer carro fue viejo convertible rojo de mi madre. Sí. ¿Sí? Mi primer carro también, originalmente, ah, ah, originalmente fue el carro de mis papás. Sí. Y me vendieron, muy barato, really cheap. Me vendieron, they sold me, muy barato ese carro. Ok. Ok. ¿Y cómo era el carro, Jan? ¿Cómo era? What was it like? A mí, el carro es muy hermoso y muy grande y, ah, amó el carro. Ah, sí. Amaba, amaba el carro. El, 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 sí, el, sí, el primer carro siempre es algo precioso. Aun si, aun si era feo, even if it was ugly. Aun si era muy feo, ah, ah, era muy feo, de verdad, sí. Siempre es algo precioso para nosotros. Ok. Vale. ¿Qué más? El primer carro, ah, bueno, sí, Mariana. Ah, mi primero carro fue un pinto. Ah. Ah, era el carro. And you're still living. Era el carro de mis padres. Estaba muy mal. No me gusta. No te gustara, you didn't like it? Sí. No te gusta. No te gusta, yeah. No te gusta. Pero, pero, el primo carro que compré fue un Camaro. Ah, uh, un carro deportivo. Muy, muy bonita. Era un carro deportivo. Sí, el Camaro. El, el Camaro tenía como estatus, head status, ¿no? Sí. Y, ah, todo el mundo, todo el mundo celebraba el Camaro como un carro más deportivo, creo. Sí, pero el pinto, el pinto era, sí, el carro muy típico de los adolescentes y los jóvenes, siempre el pinto. Y, 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 sigue escondida. And you still are alive. Do you say a pinto era guacala? Guacala. Asqueroso. Perhaps gross, sí, uh, asqueroso. Sí. Sí, 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 ok. Para, para los que quizás no sepan, for those who may not know, sí. Sí, uh, la marca de, de carro pinto tenía, siempre tenía, uh, uh, peligroso. Bueno, sí, una reputación, sí, uh, de ser un, un carro de, de poca calidad. Uh, algunos decían que era un carro peligroso, más o menos, sí. Sí, uh, el carro no era tan seguro como otros, uh, otras marcas, otros carros, uh, pero siempre, sí, tenía la reputación de ser un carro barato. Pero, con los adolescentes, los de 20 años, ah, sí, podían, podían comprar ese carro. Así que, era muy normal. Ok, uh, algo, Carolyn. Marilyn. Sí. Is, just, is this where we remind everyone of the big failure that, uh, GM had in Mexico when they named their car Nova? Nova. Sí. Uh, había, there used to be, había una marca de carro, de Chevy, ¿no? Era un tipo de Chevy, y se llamaba, it was called, se llamó, y, ah, fíjense, fíjense, notice, notice, no se puede decir, se llamó. We cannot use preterite to say, it was called, because you're always going to hear, it was called, as se llamaba. Se llamó, ese carro, ah, se llamaba Nova. Nova, 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 Nova en inglés es algo científico, Nova, la explosión de una estrella en el espacio, ¿verdad? Pero, en español, Nova suena, suena como, no va, it doesn't go. Así que, ah, los ejecutivos de marketing, marketing executives, sí, aprendieron del, de que, aprendieron de que el nombre Nova para un carro fue algo horrible. It was something really, fue, fue muy tonto. Fue, fue, fue un nombre muy estúpido para, ah, el mercado, the markets, y el mercado en México. Es como decir, es como decir, it doesn't work. Ah, ok. Perfecto, gracias, Marcos. Ok, ah, bueno, Carolyn, tienes algo. Oh, mi primer carro fue un Pontiac Le Mans, oh, sí, era verde y tenía el teco de vinilo, vinyl, vinyl roof, muy perfecto. Sí, perfecto, el carro perfecto. Bueno, sí, Bárbara, tienes algo. Mi primer carro fue un Buick, un Buick de color café, y antes fue el carro de mi papá, y luego fue el carro de la secretaria de mi papá, y al fin fue mi carro. La, la, la tercera vida del carro, second life of that car, third life of that car. Ah. Yo recuerdo porque, ah, a mí me gustó el carro mucho porque era muy grande, y tenía los, ah, asientos, ah, asientos, ah, asientos completos, y no un, ah, separados. Ah, 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 ah. Sí, es como un asiento de banco, like a bench seat, ¿sí? Sí, como un asiento de banco. Y por eso, también, era una persona popular en la universidad porque tenía un coche muy grande. Sí. Y podías llevar a mucha gente. You could take a lot of people. Ah, sí. 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 Como, por ejemplo, en la universidad, muchas veces, ah, bueno, vamos a un partido de voleibol. Un partido de voleibol. ¿Quién quiere venir conmigo? Who wants to come? Sí, ¿quién quiere ir? Who wants to go? Oh, y, ah, bueno, puedo llevar como cuatro o cinco personas. Sí, perfecto. Eras muy popular. You were very popular. Sí, eras muy popular. Sí. Eso sí me gusta. Bien. Perfecto. Pero siempre nosotros nos pasamos bien en el coche. Sí. Bien. Bien. Fantástico. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mi primer carro. Marcos. Sí. Mi primer carro, no el carro de mis padres, fue un Audi Fox. Uh. Era verde y divertido, divertido conducir, pero solo durante cuatro años. oh cuatro años y algo pasó después cuatro años era guacala no funcionaba bien después de no funcionaba bien después de cuatro años había problemas muchas veces nos damos cuenta de que algo no funciona también después de varios años y si hay problema y otra problema y otro problema y a a un otro problema si a entonces nos molesta a entiendo si tienes algo mi primer carro fue un toyota era un corolla y era pequeño el color era verde y como se dice tan or beige how do you say tan oh oh beje 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 a veces se dice beige sometimes they just borrow that well beige it was really more tan it just sounded ugly if it's in beige de dos colores ah un carro de dos colores ah bien bien ah bueno si quien más quien más tiene alguien más anybody else okay si nora i have a question why is it primer rather than primero ah primer is one of a group of words that always drops the oh if you're talking about a masculine if it comes in front of if it comes in front of a masculine singular and there are only a few words that do that there aren't a ton of words that drop like one letter or sometimes a couple of letters and it's better not to say my me caro primero yeah so uh yeah nobody nadie se nadie se no se dice carro carro primero nobody's got yeah first oh si y otra idea this is another idea the word first has to be in front of okay yeah it has to be because words that indicate amount or a numerical value come in front of the noun not like el carro rojo okay but mi primer carro si um kind of like mejor mejor menor also go in the front don't they mi mejor carro my best car yeah yeah but that's not an abbreviated so let's go back to the abbreviated thing on this okay before i forget about this so uh primer uh primer does that uh tercer does that third okay not second but third oh uh 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 who knew uh 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 the word un actually is in that word instead of uno that's why un drops the oh right okay una manzana pero si uh un basso de agua okay un uh the word uh gran from grande so uh i i and there are a few others but primer is always primer unless it's in front of a feminine word entonces si mi primera casa mi primera casa my first house mi primera it when the ah needs to come in yeah but it just happens to drop and there's a small category of words you just have to know which ones they have to know which ones they are see barbara is it también mi primera vez mi primera vez la primera vez the first time la primera vez la primera vez que lo vi the first time i saw him so there are only a few words that do that but uh primer is definitely one of them okay all right gracias si de nada siguiente siguiente mi mejor amigo mi mejor amigo and here's another word mejor it just comes in front you would never say mi amigo mejor yeah mi mejor amigo my best friend best best does not paint a picture of what that friend looked like or really talk about a quality you can get your hands on or paint a picture of right uh 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 yeah best is just best doesn't tell you tall short loving yeah it's not a super descriptive word it's just best mi mejor amigo mi mejor amiga de la universidad de la universidad era if you're describing your best buddy from college okay um you're probably uh you're likely to use era not fue fue might indicate that you're no longer friends frey could indicate even that that person is dead which maybe there but you know you're probably going to use era es descripción era okay mi mejor amigo de la universidad era uh mi mejor amigo de la universidad era una persona muy traviesa mischievous una persona muy traviesa era una persona muy atlética 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 le gustaban los deportes todos los deportes y era una persona muy chistosa jokey funny funny sí bien ok ustedes you guys el mejor amigo de la universidad jen mi mejor amiga de universidad era mi compañera de cuarto ella era muy inteligente quien estudiaba estudiaba mucho bien bien perfecto bueno alguien más somebody else alguien es trish a mi mejor amiga de la universidad era nancy tenía la misma edad y le gustaba hacer las mismas cosas que yo ok ustedes tenían los mismos intereses sí perfecto ah se divertían se divertían ustedes se divertían con las mismas actividades sí a compartir compartían you shared compartían actividades sí en común excelente muy bien quién más excelente muy bien quién más ah bueno sí carolyn mi mejor amiga de la universidad era linda o cómo se dice se llamaba linda cómo se dice se llamaba linda perfecto se llamaba linda linda era muy amable y feliz bien excelente excelente bueno sí barbara ah bueno un mejor amigo de mío de la universidad fue o era a un chico que se llama derek y nosotros siempre siempre tenemos las mismas clases y siempre estudiamos juntos eso sí muy normal una experiencia muy normal y fíjense por ejemplo es también común podemos cambiar un poquito la idea con esto sí en vez de decir en vez de decir mi mejor amigo es posible también decir un buen buen oh there's another shortened one buen buen amigo mío un buen amigo mío un buen amigo mío un buen amigo mío and notice it's not mi buen amigo ah but it does have that same idea but it's a different way of combining those words un buen amigo mío un buen amigo mío a good friend of mine so if you hear un amigo mío it's a friend of mine as opposed to my friend okay but then if we want to use the form mío which has gender mí does not have gender if we use it as mío it must follow the noun amigo okay you'll never hear mío amigo mi amigo pero un amigo mío un amigo mío sí okay como por ejemplo for example un buen amigo mío en la universidad otro amigo ah un buen amigo mío ah era de California originalmente y asistía a la universidad en Michigan conmigo y este amigo compró 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 su primer carro y el primer carro de de este buen amigo mío ah fue un Honda ah sí y fue un Honda cuando Honda ah era era una marca nueva era una marca nueva era una marca buena en Estados Unidos y en Michigan que producía muchos carros de Detroit sí tener un Honda no era muy popular con mucha gente pero ese Honda Honda de este buen amigo mío esta Honda ah se llamaba se llamaba se llamaba Boo Boo Bear ah Boo Boo Bear Boo Boo Bear como el personaje en en el el show de Yogi Bear no el el pequeño amiguito de Yogi Bear era Boo Boo Bear y porque se llamaba ese carro a a Boo Boo Bear se llamaba Boo Boo Bear porque era un una Honda que aquel entonces en dos days en aquel entonces era muy pequeñito muy pequeñito como para tres personas solamente nada más y y era posible levantar el carro entero con dos hombres dos era posible it used to be possible levantar el carro entero con dos hombres que locura que locura pero Boo Boo Bear porque era un carro muy pequeño y también porque era de color de a de color de café so little brown car así que se llamaba Boo Boo Bear ok vale ah mi mejor hay otra historia para mi mejor amigo de la universidad otra historia o no lo siguiente 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 ok ajaja mis padres eran my parents used to be mmm 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 i'll i'll take a run at this one ok ah mis padres eran muy estrictos con mis tareas eso si eran muy estrictos perfecto Nora well now that i have this i think i used the wrong verb mis padres eran viejas cuando yo nací ah they were old when i was born that would be fueron wouldn't it ah no es descripción no no okay okay so think about this Nora if you wanted to say my parents were 40 when i was born oh okay you would still use imperfecto tenían 40 años cuando nací okay es descripción whether it's specific of they were x number of years or eran ya eran viejos they were already old okay well that's what i said originally but then i thought it out too much i guess es así eran viejos cuando nací they were young when i was born but that i was born you're correct nací because that has to be preterite i was born it happened once ain't gonna happen again okay no okay i like i like the rule from the video just just use era and don't worry about it yeah 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 just use era and don't worry about it eso sí perfecto okay quiero preguntar cuántos años tenían sus padres cuando naciste ah mi papá tenía 50 años y mi mamá tenía 40 años mi mamá tenía como 44 años en aquel entonces wow muy raro oh ya es como yo porque yo tenía 44 años cuando nuestra hija nació sí sí las mamá yo 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 a a yo tenía como un grupo de madres con niños jóvenes sí en cuando era joven bastantemente joven sí a más joven que ahora younger than i am now y había madres en este grupo que siempre me decían they used to tell me used to tell me a si tú eres la late bloomer que tenía su a su última hija así a en los años 40 gracias amiga ok debo reírme should i laugh muchas gracias sí y como la otra madre había otra madre en este grupo de amigas sí y había otra madre que me decía a tu hija tu hija va a ser muy gordita your daughter is going to be really fat tu hija va a ser muy gordita muy gordita muy gordita ah porque sí ah ah no le dio de que comer de botella así que ella tenía así que ella tenía más grasa de la leche maternal sí ella va a ser gordita otra vez gracias amiga gracias mi amiga ok ah ok mis padres eran mis padres eran como ah bueno sí carrie i'll try it so i'll see if i get this right mis padres eran amables conmigo perfecto perfecto so nice so kind amables amables perfecto ok la perfecta niñez perfect childhood felicitaciones congratulations is there such a thing existe 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 no no a veces no sometimes not a veces no you'll understand why when i read this mis padres eran buenos golfistas y jugaban todos los fin de semanas ok golfista si su hobby si 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 bien bien pero tu cuidabas a sus niños menores did you have to take care of your little siblings no 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 um i was the youngest no 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 ah no 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 yeah era la más joven era la más joven era la más joven vamos a la piscina todos los fin de semanas y y ahora trish te gusta el golf no ah 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 me gustó ah ah deportes más rápido ah ah tú tú más tiempo mucho el golf anda más despacio no y mi madre y mi madre let's see era no fue era un un champion de uh 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 i'm going blank state champion i'm going i'm going okay campeona 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 is female champ okay seis meses uh no un un tiempo oh okay she was state champion in oklahoma campeona estatal oh wow yeah wow yo jugué personalmente jugué al golf dos veces dos veces porque tenía un grupo de amigas a esto es después de la universidad a a trabajaba con un grupo de mujeres muy activas y este grupo de de amigas jugaban siempre jugaban al golf y me invitaron dos veces a jugar al golf con ellas pero no me gustó para nada y me me enojé me enojé muchísimo no tengo la coordinación para jugar al golf ni la paciencia ni la paciencia no hay que tener paciencia con el golf no y no la tengo no no así que yo gritaba decía palabrotas i was cursing the cussing the whole time shh shh no tengo paciencia para el golf ah ah así es ah puedo subir montañas i can go up mountains no puedo jugar al golf ok a ver ah algo más de mis padres eran mis padres eran de muy diferentes personalidades o tenían diferentes personalidades ah quizás un poquito mejor un poquito más natural tenían sí porque tener una personalidad sí sí ah 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 en en este caso también tenemos la palabra carácter 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 this is a true use of the word carácter sí carácter en español is character meaning your demeanor your attitude your just the way you are as a human being right we cannot use the word carácter to talk about a character in a book or a movie yeah yeah for that it will be either protagonista if they're the main character yeah or personaje a personage so a character in a play or a book will be personaje or maybe protagonista if they're the main person yeah but a character as in this builds character yeah yeah ah la disciplina sí ah 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 es buena cosa para el carácter de un niño is a good thing for the child's character meaning how they comport themselves how they are as a human being ok vale bueno y tener una personalidad sí tenían personalidades muy opuestas mis padres tenían personalidades bastante opuestas sí a mi mi papá era un hombre muy activo le le gustaba estar al aire libre en el bosque a le gustaba hacer aventuras afuera en la naturaleza y mamá mi mamá a mi mamá no le gustaba para nada estar afuera no le gustaba nadar en el lago ni le gustaba caminar en el bosque mucho un poquito quizás ok a ver a bueno adelante 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 cuando era joven mi hobby mi pasatiempos 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 en Arizona es una temporada muy corta y depende mucho, depende mucho del clima durante quizás un mes del año. Nada más. Si hay nieve, fantástico. Si no hay, nada. Ok. Ustedes, you guys. Bueno, Trish. Cuando era un joven, mi pasatiempo preferido era andar en bicicleta todos los días. Bien, sí, sí. Muy normal, muy normal. Bueno, Trish, ¿tenía una bicicleta de 10 speed? Sí. Porque eran muy populares. O 7 speed, no recuerdo. Sí, sí, sí. Ok. Yes. Ok, vale. Sí me gusta. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Un hobby? Sí. Ah, Carolyn. Cuando era joven, mi pasatiempo, pasatiempos preferido era paseo a caballo. Oh, a caballo. Qué fantástico. Tenías, tenías un caballo. Sí. Ok. Sí. Y vivías en una granja o en una área como un rancho? Oh. Con el caballo contigo o el caballo vía afuera? Oh, no. El caballo viva a la farm. ¿Cómo se dice farm? Granja. Granja. Granja de mi amiga. Ah, bien. Sí, sí. Bien, bien. Y es común aquí también, sí. Hay varias propiedades y áreas para donde viven muchos caballos y las personas que viven en la ciudad no viven en una zona para caballos. Así que el caballo se queda, se queda, se queda en una granja fuera de la ciudad. Ah, ok. Bien, perfecto. Me encantan los caballos. A ver, bueno, hay, hay más, hay más, hay más, un hobby. Ah, bueno, sí, Bárbara. Sí, un paso, tiempo favorito, ah, era visitar museos de arte con mi mamá. Ah, muy interesante. Sí, eso es fantástico. Ah, algo cultural. Qué bien, qué bien. Bueno, hay más con un hobby. Ah, Jan, niños. Cuando era joven, mi hobby preferido era leer, misterios y biografías. Ah, sí, también. Bien. Un joven muy normal. Sí, leer mucho. Bien. Fantástico. Ok. ¿Alguien más? Lo siguiente. Ok. Uh, we've, we've, I'm kind of watching my clock here. So make sure, let's take this as our wrap up at the end. I'll kind of explain what you'll be listening to for the coming week when we're done with this. Mi, boom, boom, boom. You're going to plug in any old thing that you want. Some favorite thing. Mi, boom, 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 favorito era. My favorite something was something. Ah, como, por ejemplo, mi película favorita de los años universitarios era. Guerra de las galaxias, de las galaxias. Star Wars. Ok. Vale. Sí. Mi, boom, 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 favorito. Carrie. Mi comida favorita eran las galletas porque me gustaban las dulces. Ah, sí. Mi comida favorita, sí. Eran las galletas. Bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Marcos. Mi sujeto favorito en las, en la escuela eran matemáticas porque un tío era profesor de matemáticas. Ah, muy lógico, muy lógico. Y para que sepan, so that you know, there's a special vocabulary word that is often used to say subject. Sujeto, sí, it does mean subject, but often in a somewhat different context. Subject as in a school subject is called la materia. 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 It sounds like, well, it sounds like materia. It sounds like material without the L at the end, yeah? Materia. It's often called materia, but you could say also, see? But subject as we use as in a subject, a class, a field of study, a field of study, a class you would take in school is materia. Okay? Vale. Perfecto. Barabana, did you have something? Somebody had a hand up too. Trish had some hand up. See? See, I'm just not sure that I, my last word is correct, but I'll try. Mi paro favorito era Penny porque la encontramos en un motel cuando viajábamos. Ah, bien. Okay. Bien. Dogs and exercise, I'm all over it. Okay. Mariana. Okay. Mi libro favorito para leer cuando era joven era Nancy Drew. Oh, sí. Porque era un misterio. Sí. Para muchas niñas, muchas chicas, una serie de libros muy popular, sí, era esa serie de Nancy Drew porque siempre, siempre, siempre había aventuras en los libros y así, sí, sí, bien. Y los Hardy Boys. Y los Hardy Boys. Eso, sí, eso también, sí, 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 sí. Sí, los recuerdos, sí, los recuerdos, sí, cierto. Fantástico. Ah, bien. Algo más. Barbara, sí. Mi materia favorita en la escuela era historia. La historia. La historia. Bien, bien. Excelente. Excelente. Okay. Bien. Bien. Wow. I am glad that you had so much to contribute. We're going to have to carry on with these two next week. So we're going to continue to do more of the fue and era, fue and era. Okay. I'm sorry we didn't. Actually, I'm not sorry we didn't get to it all because you guys had great things to share and great practice. And we were able to cobble in some new expressions and just little vocabulary bits to keep in that back hip pocket, which is fabulous. Es fabuloso. So we'll continue on with that. We did not even get to the Whole Foods thing. So if you had any questions from that, bring the Whole Foods video question back. I am going to give you for next week a new video. And this won't be a brain buster, but it will be a long video. So in a way, it is good that you won't have like a lot of things to prepare in addition. So here, here's what it will look like. It is going to be a Mexican and a German speaking Spanish. And they're going to talk about cultural things that they had to adapt to going to each other's countries, which is sort of interesting because we always hear the like, you know, American to Spain or American to Mexico kind of comparisons. And this is quite different, two different cultures and what we normally pair up. And you will notice it already has subtitles. So you don't need to pull up subtitles, but I do want you to notice something and listen, notice and listen. I wonder if I can isolate this. There aren't too many examples. Okay. I can't find an example offhand, but just so you know, you're going to see every once in a while. Yeah, I'm sorry. You can't see it here. Once in a while, you're going to see some asterisks, some little stars. And when you see a star, that's going to mean, listen carefully, because the word the person says does not match up with the printed word. That means the speaker made a booboo. So listen for that. It will not happen often, but it happens a little bit. And it happens with the era and fue. Most of the time it's going to happen. Most of the time it's going to be because of an era and a fue. Okay. And you're going to notice the Mexican lady does not even miss a beat. So him making a teeny tiny mistake, no pasa nada. Nobody cares. She understands perfectly. But when you, you may wonder why is there an asterisk? That's why it happens. So come and listen for it out of curiosity. Yeah. See, and we'll continue with our prompts that we didn't finish up with next week. Um, if you had a problem registering, just so that, you know, uh, the website with Scottsdale was down, I think as of Tuesday. So if you tried and didn't make it, uh, I haven't heard that it's still down. I think it's up now, but it's up. It's up. It's up. Okay. Gracias, Carolyn. Thank you. Uh, it was down, but it's fixed. So there you go. And y muchas gracias. Uh, ustedes son mi terapia. You guys are my therapy. Gracias. Y si una gata en nuestra casa se murió el sábado, una gatita se murió. One of our, una de los cinco gatos. One out of the five. Ahora solamente nos quedan cuatro. Lo siento. Lo siento. Pero era algo, o fue, fue algo muy dramático y desagradable y triste, muy triste, muy triste. Pero sí, era una gata bastante vieja, obviamente muy enferma, la pobre, la pobre. ¿Cuántos años? Estaba 14 años, de 14 años, sí, y tenía problemas con los riñones y todo eso, así que, pero era un fin de semana deprimido. It was a depressing weekend. It's depressing when you lose one of the pets, yeah? It was a Debbie Downer weekend, guys. There's no love like you have for your pets. There is no love, oh, I know, and, and this was one of those ones that was just, you know, she was one of the faves, so sad. Okay. Ustedes son mi terapea. You guys are my therapy. Muchísimas gracias. Thank you so much. Oh, gracias. Me too. Anda mejor, it's going better. Okay. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Ajá. Bye. Bye.